El gobierno boliviano promocionará la marca país en una feria de Shanghái en China, con el propósito de divulgar las potencialidades productivas y atraer el turismo al país. Bueno, en realidad la marca país y todo lo relacionado a la promoción internacional del país, se lo hace todo el año, ¿no? Estamos ahora cabalmente en la Feria Internacional del Turismo, a pocos días ya, en Londres, por ejemplo, ¿no? Vamos a estar en México también, en la Feria Internacional del Libro, y ahí también estará la marca país. En todo evento que esté relacionado con los artistas, con la cultura en general, está primando la exposición de marca país. Actualmente tenemos una difusión internacional en medios de comunicación. La marca país no es solo un sello, sino también es una cualidad y complemento de un producto con valor agregado. De todo lo que puede ofrecer Bolivia, desde la cultura, tradición, paisajes, gastronomía y lugares turísticos. Sin embargo, ahora estamos intensificando la promoción integral de nuestro país. Vamos a, estamos trabajando en nueva producción de los spots de la Amazonía, de los valles y del altiplano. En la promoción de las ferias internacionales, lo que hacemos es llevar la alta tecnología con los óculos, para que la gente pueda ver la realidad virtual de todos los destinos del Carnaval de Oruro, que lo vamos a lanzar prácticamente en Londres, es decir, todo lo que es las danzas. Asimismo, se adelantó que el lanzamiento oficial del Carnaval de Oruro de la gestión 2019 se realizará en Londres. ¡Gracias!